Nena lo haces tu Hay algo que me hace falta Y creo que eres tu Y es que para llenar el alma Me estoy jodiendo la salud La droga es lo único que llena El vacío que dejaste tu El día se me volvió oscuro Vivo encerrado en cuatro muros Atrapado pensando en su culo Hechizado me ha hecho un conjuro Yo mintiendo hasta cuando le juro Pero te extraño nena y te lo juro Esta vez no es mentira aunque me vean con pibas Y eso te destroza el orgullo Estás sufriendo y es culpa mía Aunque culpe la droga nena se que es culpa mía Todo lo que dicen y yo lo perdonaría Todo lo que dicen de mi nunca fue mentira Que soy un adicto Que tengo problemas Que me gustan demasiado las mujeres Que siempre lastimo a la que tengo cerca Porque no sea mal forma de que lo intente Enojado encerrado en soledad Anestesiado pensando en volver atrás Fumando borrando el recuerdo De ese mozo cuerpo que ya no está Enojado encerrado en soledad Cuando muere el amor se reviven los vicios Se aleja el cariño y se acerca el desquicio Ella es mi diabla Ella es mi ángel Ella ni me habla Y responde tarde Ella ni me llama Pa preguntarme Como me siento es el karma por latimarte Ella es mi diabla Ella es mi ángel Ella ni me habla Responde tarde Ella no me llama Pa preguntarme Como me siento es el karma por no cuidarte El placer despierta en la maldad Eso lo aprendí en los pasillos de la villa El joder te trajo soledad Y hoy me arrepiento tomando pastillas Virulana adentro una bombilla Un pipazo si estoy cajetilla Pero nunca me llena Aunque se van las penas como la ceniza El placer despierta en la maldad Eso lo aprendí en los pasillos de la villa El joder te trajo soledad Y hoy me arrepiento tomando pastillas Virulana adentro una bombilla Un pipazo si estoy cajetilla Pero nunca me llena Aunque se van las penas Y no vuelve la risa Mamá No vuelve la risa nunca jamás Améu